Lesión en el hombro, en la clasificación, pasó de la caída la línea de meta, pero la lesión en el hombro no la deja estar en los cuartos de final. Favorita María Fernanda Tins, vamos a ver, escuchemos el orden de salida. Arranca María Fernanda Tins, acoja la punta a controlar el ritmo, a controlar a sus rivales. Mira de reojo y acelera, acelera y vuelve a flotar reojo, cuidando la cuerda interna para que no la sorprendan. Aumenta la salida de la curva, un metro de diferencia, le cuesta la patinadora alemana seguirla. Tins, Chime, Jan, se queda la coreana. Última vuelta, prende la moto María Fernanda Tins, dos metros de ventaja. Y ya es inalcanzable, se viene la patinadora belga y la coreana por el segundo lugar. Se viene la patinadora Chime, Jan, no pierde velocidad la coreana, no le da. Y Colombia y Alemania pasan a la semifinal, que se correrá a las 19 horas de Italia, 12, 12, mediodía de Colombia. Seguimos subiendo la intensidad en este relato. La prueba dura, Colin Castro peleando la salida con Azkabarani, que tiene una potencia y que es campeona del mundo en esta competencia. Se mueve la italiana, le tropieza a Pedrono con Colin, ahí está la flea, ahí está. Uy, no se dejó sacar Colin Castro, 1'75". Y con un brazo duro, formidable, para aguantar esta embestida de la patinadora, Azkabarani. Ahí viene Pedrono, que se quema la salida. Vamos a ver cómo atacan esa culpa, Pedrono. Si dio por arriba, no le da. Aumenta Colin Castro, seguida de Azkabarani. Es raro ver a Azkabarani en el segundo lugar. Vamos a ver si lo queda. Se mete Pedrono, sigue patinando. Azkabarani aprovecha Corea y pasa por el bajo. Alta Corea, en frente. Con la entrada, va a pasar Corea. Ay, hasta Corea. Lo que se dijo, Barani se enreda cuando va de segunda. Solo se siente bien cuando va de primera, patinando y mirando hacia adelante. Y Castro aseguró la carrera desde la salida. Miremos qué pasó en la salida. Se baja Barani, pero no le da, no le da, no le da para pasar. Qué bien, qué inteligencia. Qué sapienza la de Colin Castro. Qué bien cómo maneja las carreras. Es difícil metersele a una patinadora tan corpulenta como Colin Castro. Nos vamos para el tercer hit. Les gusta tener el contacto de los patinadores. Ahí vemos. Vamos a ver la salida de la curva. Cada una abre los brazos. Claro, a defender la línea de carrera. Ante esa pausa, aprovechó la coreana. Aprovechó la coreana. Aprovechó la coreana. Todo listo. Todo listo para el inicio de la carrera. Arranca la carrera. Uy, vuelve y se tropieza la China Taipei. Se toca el casco. Sorzonobo es segunda. Pasa delante la española Luisa González. A manejar los 500 metros. Esta es la ventaja de salir en el carril de abajo. Le dan tiempo para que llegue la patinadora China Taipei. Hasta por arriba. Ataca Sorzonobo. Se viene Luisa González. Vamos a ver. Se defiende. Uy, qué brujón. Pasa esta China Taipei. Por arriba. Va en balanza. Sorzonobo, China Taipei. Se viene el remate. Van a ser las dos clasificadas. No le dan la pierna a Luisa González. No le da. Y pasa la patinadora de China Taipei. Sorzonobo primera. Y segunda China Taipei. Y viene la alegría de Sorzonobo. De pasar a la semifinal. Siendo primer año de senior. Se viene el cuarto hit. Oiga, con ese tropezón. Y le alcanzó para pasar a esa patinadora. Chu Mei Li. Muy rápida. Cuarto hit. Fran Van Hoot de Bélgica. Suan Ji Liu de China Taipei. María Loreto de Ecuador. Y el segundo hit donde estaba Colin Castro. Y Jering Li de Corea. Le va a tocar con Menchu Li. Y Alistair Sonobo en la semifinal. Se viene el cuarto hit. Esto es rápido, señores. Esto es rápido. Arranca Semrea. Semrea María Loreto con la francesa Frabole. Aquí en los 500 no hay tiempo para pensar. Hay que patinar hacia adelante. Sin chocar. Sin tener contacto. Aumenta la patinadora China Taipei. Ay, qué clase esta patinadora. Cómo está manejando el grupo. Aumenta. Tiene buena aceleración. Y se les fue por arriba. Se les fue por arriba. La francesa perdió la línea de carrera. Y ahí va. A medio metro. Frambano mirando por dónde pasa. Loreto tratando de recuperarse. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. Qué ritmo que impone la patinadora de China Taipei. Que estará en la final junto a la francesa. Ya pasa Liu Gui Chuan de China Taipei. Y la francesa Frabole. Ya están las ocho semifinalistas. China Taipei, Francia en el cuarto hit. China Taipei, Italia en el tercer hit. Colombia y Corea en el segundo hit. Colombia y Alemania.